de la pausa comercial. Seguimos en vivo en este magazine del martes 45 de las 19 y es el momento de saludar a nuestro invitado de hoy, el señor Teobaldo Roberto Pradilla. Un gustazo saludarlo, Teo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Pacho. Para mí también es un gusto muy grande saludarte a vos y a toda tu audiencia de tu emisora. ¿Cómo está todo? Todo bien, Teo, todo bien. Bueno, y la idea un poquito de esta charla es un poco hablar obviamente sobre el presente, sobre esta situación obviamente tan extraordinaria que se vive no solamente en la Argentina sino en el mundo, pero bueno, también un poquito para aprovechar esta inactividad absoluta, ¿no? A nivel resultados por lo menos en el país, a nivel competencia oficial y repasar un poquito momentos, trayectorias, situaciones que te ligan claramente. En lo deportivo hablo al Club Atlético Peñarol, Teo. Así que, bueno, vamos a pasar un ratito de recuerdos, de anécdotas. ¿Qué te parece la idea? Me parece muy linda la idea, Pacho. Vos preguntás que yo te voy a contestar tranquilamente. Bueno, primero, Teo, te voy a preguntar por el presente. Bueno, ¿cómo estás atravesando esta situación ya larga, ¿no? De pandemia, de aislamiento, primero de cuarentena y demás. ¿Cómo la llevas en tu caso? Y fundamentalmente muy preocupado, Pacho. He escuchado algunas declaraciones hace, digamos, un par de meses de que hablan que realmente esto a nivel mundial es una tragedia sin precedentes. Y lo que lo dicen tiene bastante inteligencia como para expresarse de esa manera. Indudablemente me preocupa. Me preocupa por toda la gente porque esto es una pandemia que realmente mete miedo, que no te avisa nada y te contagia como nada. Y realmente las cifras que hoy están pasando en la Argentina en este momento son para mí muy alarmantes y me tienen muy, muy preocupado. Sí, sin dudas. Sin dudas porque esto también, obviamente, involucra a todo, ¿no? Involucra, digamos, cuando digo a todo, digo a todos los espectros sociales. Y bueno, te pregunto como comerciante, ¿no? También y como ex dirigente en este caso, ¿no? ¿Cómo afecta esto también desde lo comercial? ¿Cómo afecta a los clubes, ¿no? Que tuvieron obligadamente que cerrar sus puertas y que, bueno, ahora están intentando a través de ventas, de jornadas, de ventas de comida o de ropa o de artículos, tratar de ir juntando algo de presupuesto para seguir subsistiendo, Teo, ni más ni menos, ¿no? Por supuesto. En lo comercial ha declinado la venta, indudablemente. Está bastante preocupante porque las fábricas hace muy poquito que empezaron a producir nuevamente vehículos. Hay demoras, demoras que no había hace muchísimos años. Bueno, hay que irse adaptando, hay que tener mucho cuidado con la atención al público, de parte de uno y del público. Es todo un tema. Y los clubes, realmente, veo que están haciendo milagros. Los clubes, realmente, me están convenciendo que los milagros existen. Porque el peor momento que este no creo nunca, nunca. Y bueno, como decís vos, se las ingenia para hacer cosas, para llegar a su gente, para llegar a sus simpatizantes, para llegar a sus socios. Y de esa manera ir recaudando para, por lo menos, seguir manteniendo las estructuras que están ya hechas en cada institución. Los felicito, les reconozco que tienen una fuerza incaudicable, que realmente da gusto de ver cómo trabajan las instituciones en Pigüé para poder seguir sobrellevando esta difícil situación y este muy difícil momento. Sin dudas, Teo. Y la pregunta que se hace uno, ¿no? O que nos hacemos. ¿Qué pasará cuando esto, digamos, a ver, en algún momento vuelva, por lo menos medianamente, a la normalidad y se vuelva a hablar de hipotéticas competencias, de hipotéticos entrenamientos, digamos, cómo el club o los clubes, digamos, van a resolver esa situación ya de hipotética normalidad en un contexto donde vienen con las puertas cerradas ya desde marzo, ¿no? Es igual que en los negocios en este caso, pero bueno, como estamos refiriéndonos ya directamente a los clubes, es un tema que también se va a tener que tener en cuenta y prestar mucha atención, Teo Baldo. Sin lugar a dudas que van a tener que prestar mucha atención, pero como están dadas las cosas y de acuerdo a lo que puede suceder en el futuro, si algo se pone en marcha va a tener un protocolo muy especial que ya va a ser un problema para las instituciones. Primero porque va a tener costos. El protocolo no se hace gratuitamente. Claro. No hay invento. Hay que poner plata para ejecutarlo. Y después, si seguir las reglas de juego, va a haber fútbol sin espectadores. Hoy por hoy como están dadas las cosas. Yo creo que acá hay que barajar y dar de nuevo. Y yo creo que está todo, una vista al futuro que es 2021. Me parecería a mí, Dios quiera, que es iniciante porque el deporte es importante, los clubes con su puerta abierta son importantes. Son cosas que son necesarias en la vida común de nosotros. Pero veo que, como dijiste al principio de la pregunta, ¿qué queda después de esto? ¿Qué queda después de esto? Qué buena pregunta, ¿eh? Yo le tengo mucho miedo. Dios quiera, me equivoque. No, no. Uno, obviamente que uno no quiere ser, por lo menos en mi caso, ¿no? Ni alarmista, ni negativo. Pero, digamos, la realidad sobre esta situación y la incertidumbre de cuando esto, digamos, supuestamente va a desaparecer, hace que uno se haga estas preguntas. Teobaldo, digamos, la realidad marca eso, lamentablemente, ¿no? Y seguro. Yo te voy a hablar de forma muy personalizada. Yo fui una persona que siempre viví en la calle por mis razones de trabajo, en contacto permanentemente con la gente, a través de la labor diaria, a través de mi vida que tuve institucional. Y esto que estoy viviendo hoy realmente me produce un decaimiento de mi vida muy grande. Vivo confiscado, cerradito, con mucho cuidado, salgo muy poquito, lo menos posible. Bueno, me parece que la vida he perdido con esta situación bastantes valores, y las extraño mucho, y me duele que me pasen estas cosas a esta altura de mi vida. Ahora, son los últimos tramos, como dijo un amigo mío hace poquito, quedan pocos caramelos y yo estoy casi consumiendo uno de los últimos. Y si no lo hago bien, bien, sería muy lamentable, ¿no? Así es, Teo. Bueno, acá ya van llegando saludos, ¿eh? Los voy a ir mencionando antes de, si no después, en el fragor de la charla, me voy a olvidar, te manda un gran abrazo Marcelo Ibargoyen, ¿eh? Acá me está mandando un saludo, me imagino que lo debes extrañar, el cafecito, ahí la charla, ¿no? Y fundamentalmente el cafecito tiene su valor, y las charlas con Marcelo, que son muy agradables, y me gustan llevarlas adelante, y le hago preguntas específicamente de lo que es Deporte Básquet, que a él le gusta y entiende, y bueno, la verdad que extraño, extraño mucho. Bueno, Teo, y ya metiéndonos un poquito en la idea de la charla, bueno, seguramente mucha gente y muchas personas que están escuchando esta nota, este programa, más o menos saben tu historia, la conocen, pero bueno, por ahí hay gente que no, te conoce de nombre, te conocen quizás por tu tarea comercial, muy extensa, muy amplia, pero bueno, una historia tuya que se involucra con Pigüe, ¿en qué momento, Teo Baldo? A ver, vamos a remontarnos bien, bien en el arranque de la historia. ¿Cómo es que llegás a Pigüe? ¿Cómo es que desembarcas en Peñarol? Bueno, te puedo hacer un pequeño repaso de mi situación como si llegué a Peñarol. Sí, señor, sí, señor. En 1962, 58 años, han pasado. Llegué con 18 años recién cumplidos. Específicamente a jugar al fútbol. El enlace primitivo que tuve yo fue Coquito Jeroz Gubberri, que era transportista de combustible de Vallablanca-Pigüe. Él iba a ver a Libertad, que jugábamos en el ascenso, en Vallablanca, en la Liga del Sur. Le gustaba, y se le ha hecho un poco simpatizante. Cuñado de Ciano. Mirá. Bueno, Ciano empieza a mencionar en el 62, en comentarios futbolísticos, que Peñarol quiere formar un equipo como para pelear el campeonato. Campeonato que no lo había tenido en su historia. No lo había obtenido nunca. Me hace el contacto, empieza alguna conversación, van a Villa Rosa, a mi barrio. Me contactan, conversamos, nos ponemos de acuerdo en un todo y apigüe. Víctor Fraise, Don Luis Vinay, Víctor Consuoper, Luis Vinay, Jorgito Zuladier, el técnico, y yo. Sábado, tardecita, tarde, noche, pleno invierno, julio, julio del 62, eran duros esos inviernos. Y mi primer estadía, en el hotel, en la Avenida Casei, el hotel Lisinga. Mirá, el hotel francés. El hotel, el hotel francés. Mi primera noche, la paso en el hotel francés, en Pihué. Mirá vos. Y ahí, y ahí, la vida me va dando tantas circunstancias, que bueno, es para un libro. Porque logramos el primer campeonato de la institución, en el 62. El técnico me trajo convencido de que yo tenía que ser un jugador con distribución de juegos de acuerdo a mis características. Porque el equipo que yo integraba era un equipo de hombres, que eran 28, 29, 30, 32 años. Eran fuertes, y yo era totalmente lo contrario. Era delgadito, chico, no era bajo, era más bien alto. Así que me determinó, haga jugar el equipo. Haga jugar el equipo, don Jorge le digo, el equipo tiene que jugar todo, no ser solo. Pero no, no, usted va a tener una responsabilidad muy grande. Le vamos a recuperar la pelota para que usted distribuya. Gran confianza. Finalizamos el 62 campeones. Primer campeonato en la historia de Pegarón, primero. Bueno, se termina el proceso, me voy a mi casa en diciembre del 62. El torneo había terminado fin de octubre, el primer día de noviembre, para nunca más volver a Pihué. Habíamos quedado de acuerdo que no, no regresaba. Que no volvía a tener la posibilidad de volver a Pihué. Te comí de acuerdo. Yo dije que iba a buscar otro rumbo, que tenía intención de otras cosas en mi vida, futbolísticamente hablando. Así que me fui, pasó un año, no, 6, 7 meses. En el invierno del 63, estaba entrenando yo en mi club, en Bahía, y sigo otra vez la gente de Pegarón. Esta vez Cha, Chochi, Ciano y Vinayo nuevamente. Conversamos, se abrió el diálogo, vuelta para Pihué. 1963, vuelta para Pihué y vuelta a jugar en Pegarón. 64, tengo que ingresar al servicio militar. Me dice Palito Vaquero, quería venir a hacer el servicio a Pihué. Yo sabía que venía a hacer el servicio a Arsenal y venía a un parque. Poquitos soldados, vida tranquila, muy lindo lugar. Encantado. Si me tocaba el 5 de Bahía Blanca, una compañía tenía 1.500 soldados. Claro. Acá éramos a los 10 días de incorporado éramos 60. Así que bueno, otro año más con el servicio militar. Hago el fútbol de Peñarón en el 64, llego a la selección de Coronel Suárez, hago un muy buen torneo argentino con la selección, y me dice otra vez Palito, si te compramos el pase, te damos trabajo, te damos el lugar para vivir, casi comida. Más lo que tengamos que convenir con vos. Te venís a Pihué, me vengo a Pihué. Todo se hizo, todo me hizo Peñarón de eso. Me dio el trabajo, me dio la pensión, me siguió teniendo todo su equipo, y empezó a cambiar ya mi vida en forma radical. Claro. Entré a trabajar en Casa Faure, Avenida K651, Concesionario de Lleven al Motor, Concesionario de Fiatractores, Acopio de Cereales, Implementos Agrícolas Migras, que eran de Rosario, y donde trabajábamos un montón de gente, un montón de gente. Cada vez más linda la vida mía en Pihué, cada vez mejor, cada vez más insertada en la sociedad. Empecé a tener amigos, más amigos, el tipo de trabajo me llevó ahí contactándome con mucha gente, porque tenía que vender para poder vivir, yo vendía productos sin rolés. Así que me fui poniendo en un camino que realmente cada día lo veía mucho mejor, mucho más emotivo por mi trabajo, y fundamentalmente, muy importante, en la forma que yo veía y analizaba, me iba insertando en la sociedad de Pihué. Eso fue un factor fundamental en mi vida. Y Teo, digamos, ya la sensación, como vos estás contando, ya en tu segunda vuelta, o en tu segunda estadía allá en Peñarol, con el tema del trabajo, con el tema de la inserción social, que bien decías, ya el panorama tuyo o la perspectiva tuya con respecto a Pihué, ya era otra con respecto a la primera vez que viniste, ¿no? Totalmente. Fue una situación muy distinta en todo lo que era la conformación de mi vida. Como lógico, era joven, me hice de novio, me casé con la mujer que hoy tengo a mi lado, casi poquitos días para 50 años, tengo mis hijos, tengo mi empresa, tengo amigos, tengo a Pihué, tengo el corazón de Pihué adentro mío. Una ciudad que realmente me abrió los brazos de par en par. Una ciudad a la que siempre le tengo un reconocimiento muy especial. Fundamentalmente, siempre y cada paso que di, de la mano de mi querido Peñarol. Bueno, ese club... Sí, obvio, obvio. Ese club fue una cosa para mi vida tan importante que realmente se me adentró muy en el corazón. Y bueno, después tuve una vida, jugué 15, 16 campeonatos consecutivos, fui dirigente, trabajé por el club muchos años, sigo colaborando de la forma que puedo. Sigo siempre deseándole lo mejor. Así que bueno, no me puedo quejar, para nada. Al contrario, me faltan palabras de agradecimiento, porque es tanto lo que me ayudaron. Seguro que yo he devuelto alguna moneda, seguro estoy, porque las cosas se hacen cada dos en la vida. Y bueno, todo eso me llevó a tener una situación hermosa. Viví distintos momentos, como cualquier ciudadano, como cualquier hombre, pero no me quejo de ninguno. Siempre fueron satisfactorios, nunca me faltó trabajo. Siempre, todavía hoy algo hago, aunque mi hijo Fede ya pasó a ser el responsable total del desarrollo comercial, pero le voy dando una mano a medida que lo necesita. Así que bien, Pacho, bien, gracias a Dios, bien. Bueno, Teo, siguen llegando saludos de audiencia que se comunica y te quiere saludar, en este caso, Matías Capelletti, otra persona muy vinculada a la entidad, que te manda un gran abrazo también. Y bueno, a ver, ¿de qué jugabas, Teo? Porque la gente, digamos, yo lamentablemente, en mi caso particular, no tuve la oportunidad de verte jugar en vivo, pero bueno, me han dicho gente que sí tuvo la chance, personas vinculadas al fútbol que tuvieron la chance, de diferentes clubes. No solamente de Peñarol, de que eras un jugador realmente de muy interesantes características, claramente, eras 5-5 o, digamos, para lo que era el fútbol de aquel momento, te podías desempeñar también en otros sectores de la mitad de la cancha. Contame un poquito eso, a ver. Y era lo que se conoce en el fútbol bastante común como volante interno. Sí. Por derecha, por derecha. Soladino, un técnico para aquellas épocas, un adelantado. A mí me marcó los conceptos que yo tenía que desarrollar. Jugar, pausa, toque, pedir, tener la pelota. Y explotar fundamentalmente a un puntero derecho que teníamos nosotros, que era Américo Clepe. Mirá. Que era de Dufao. Que tenía una virtud muy grande. Volaba. Volaba, no corría. Entonces él me decía, vos tenés que tener un pase. Primer pase de precisión, lo que hoy se dice entre líneas, para que él llegue al fondo con bastantes posibilidades de sacar el centro. Y teníamos un nueve. El Vasco Ormechía, fenómeno de jugador. Un talento era. Empujaba, empujaba y hacía gole, hacía gole, hacía gole. Pero mi juego, te lo vuelvo a repetir. Empecé por derecha. Después, avanzando en otros años, pasé a jugar por izquierda como volante, como diez. Y terminé jugando, donde terminan todos los que van terminando su carrera, como segundo marcador central. Pero cuando estaba listo, ya estaba Rubén, el técnico ahí. Y Rubén un día me dijo, me comentó, mirá, Teo, necesito que vos vengas para atrás, porque yo quería un equipo, mirá si tenía inteligencia Rubén para manejar un equipo. Y yo necesito un equipo que salga con la pelota bien jugada desde atrás. Nosotros tenemos de los cuatro, tres que son expeditivos, seguros, buenos defensores, difíciles de vulnerar. Necesito uno que salga con la pelota, que la lleve hasta tres cuartos mínimo. Y ahí distribuí juego. Digo, bueno, ahí me sentí muy cómodo. A ver, me sentí cómodo en cualquier puesto jugando. Y te vuelvo a decir, me consolidé mucho. Reitero, cuando fui en el año 64, por primera vez, me adoré. Ya había una gente. Teo, ya ahí se te cortó un poquito la última parte. Me hablabas del tema de la selección de Suárez, decías. Sí, la selección cuando fui en el año 64 fue un espaldarazo para mí muy grande. Me ayudó, me consolidó. Me sentí muy firme en mi juego. Sentía mucha confianza. Así que, bueno, trataba de hacer las cosas lo mejor posible. Condiciones tenía. No era un superlativo, pero tenía condiciones. Y, bueno, todo eso me fue dando una trayectoria muy amplia y muy extensa en mi vida. Y siempre con buenos resultados. No siempre con triunfos, por supuesto. El fútbol es lo que tiene de lindo. Pero llegué a Peñarol. Tuve la suerte de ganar el primer torneo del club. Llegué campeón y me retiré campeón. En el año 76, dejo la actividad. No vuelvo a jugar nunca más al fútbol. Ganamos campeonato. Y en el 77 lo repitió Peñarol. Hizo bicampeonato. Yo ya no jugaba. Yo como que hasta el 76. Y realmente, con buenos jugadores. Con buenos jugadores. El equipo del 68 ganamos el torneo. Un equipo bárbaro. En ese año fue la aparición de Roberto de Pele. Por darte un ejemplo. ¿Era tan bueno, Teo? ¿Era tan bueno Pele como dicen? Porque yo he escuchado realmente maravillas. De Pele, de todas las personas que me lo han graficado. Pele jugaba en Monos 6 tranquilamente. No jugaba porque le gustaba viajar a Pigüe y estar acá. Pero tuvo un paso por gimnasia en La Plata. Que no era su club porque era dicha de estudiante. Pero Oliva, otro jugador. De Vito venía de haber jugado en Ferro y San Lorenzo de Almagro. Había jugadores que vinieron de Buenos Aires que realmente hacían diferencia. Hacían diferencia. Todos habían tenido un paso por el fútbol de equipos profesionales. Profesionales. Había otro pie. Te dabas cuenta que tenían condiciones casi profesionales. Y bueno, eso ayudaba mucho para tener... Como te vuelvo a reiterar. Ese equipo del 68 fue un equipo estupendo. La verdad que ganamos un torneo estupendo. Ya nos vamos a referir a esos torneos que ganó Peñarol. Y que fuiste integrante, Teo, del plantel. Pero bueno, siguen lloviendo los saludos. En este caso, el Garcita Fabre. Dice un saludo al maestro con todas las letras, Teo Pradilla. No tuve la suerte de verlo jugar, pero me hablaron maravillas de él. Abrazo grande. El Garcita también se comunica. Bueno, mucha gente ya mandándole saludos a nuestro invitado de hoy, Teo. Te voy a preguntar. ¿Fuiste tres veces campeón como jugador con Peñarol? Cuatro. Cuatro veces campeón. Y Peñarol, estamos hablando de que tampoco tiene... A ver, no tiene... Ocho, no, nueve. Claro, exacto. No es que tampoco tiene cincuenta títulos, ¿no? No tiene pocos, pero participaste prácticamente en la mitad de los títulos de Peñarol como jugador. Sí, 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 sí. Así es. Tengo cuatro títulos ganados. Sí, sí. Muy, muy... Me quedó una trayectoria hermosa en lo personal. Sí, sí. Y los que no gané también. Me siento feliz de haber jugado con esa camiseta. No hay vuelta que darle. Me ha dado mucha satisfacción. Y con respecto a los saludos, me desmolvaste de Matías. Matías y Garza, sí. Sí, señor. Con el papá, con José Luis, que fui... Tuve una amistad muy estrecha, muy estrecha con José. Me acompañó en la comisión directiva muchos años. Y bueno, así que... Y lo de Garcita, no me vio jugar, pero dice siempre cómo le va, maestro. Es un lindo saludo que recibo y que me da una pincelada de cariño. Bueno, Teo, ahora te voy a preguntar por los campeonatos. Pero primero quiero cumplir porque si no después me va... Voy a pecar de no nombrar los saludos. Acá Guillermo Cuesta dice saludos... Dice saludos al que fue jugador del Locos por el fútbol. ¿Jugaste alguna vez el Locos, Teo, también? Sí, dirigido por Guillermo. Mirá vos. Ahora te dice, te diste todos los gustos, ¿eh? Guillermo me dirigía a un fenómeno. Mirá, mirá vos. Un equipo... Sí, sí. Qué grande, qué grande. Jugué mucho en un equipo de veteranos que teníamos. Todos seis jugadores, buen equipo. Bueno. El primer torneo de Guillermo Palmo lo ganamos nosotros. Sí, sí, eso me acuerdo. Eso me acuerdo. Aquel equipo que tenían de los veteranos, claro. Jugadores de todos los clubes. Sí, sí, jugadores de todos los clubes. Claro, claro. Buenos jugadores. Hacíamos diferencia. Sí, sí, me acuerdo. Realmente hacíamos diferencia. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, había mucho talento ahí. Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, acá dice Carlitos Salas también. Dice un gran abrazo a Teo. Carlitos Salas también se comunica. Bueno, muchos saludos, Teo. Y esto tiene que ver con el reconocimiento. Y insisto, no solamente con el tema de una divisa en particular, sino con tu, digamos, trayectoria en el fútbol, ¿no? En la vida social de Pigüe, ¿no? En realidad. Pero bueno, Teo, vuelvo a los campeonatos que lograste, que lograron, ¿no? Con aquellos planteles. Fueron cuatro. ¿Podés elegir uno? O los cuatro, obviamente, salir campeón nunca es sencillo. Pero digo, ¿con cuál te quedás? Si tenés que elegir. ¿De equipo o el 68? Sí. ¿Te acordás la formación de ese equipo? Cano, Vitale, Angulo, Rojas, Echeverry, Gandhi, El Vasco, Roberto Pele, yo, Miguel De Vito, Ariel Sánchez. Y jugaba a Oliva. Pero Oliva era frecuentemente de no venir todos los domingos. Por ahí pasaban dos o tres partidos y no venía. Entonces jugaba casi siempre a Ariel. Ariel jugaba por izquierda. Y ese equipo realmente me dio satisfacción. Acá tenemos al Bulldog que está mirando acá, mirando la casa. ¿Se va, no? Sí, sí, quiere participar. Quiere participar. Ese equipo del 68 fue el que más me gustó, Pacho, la verdad. Mirá. Fue el que más me gustó, cómo jugaba. Y la verdad que fue un muy buen equipo. Los demás también, ¿eh? Fueron buenos equipos. Con otros compañeros, con otros... Porque yo jugué durante tantos años que tuve distintos... Muchos compañeros que se hacían año tras año los equipos. Venía mucha gente de la foguera. Se contrataban muchos jugadores en la liga en general, ¿eh? Claro. Se contrataban jugadores. No era solamente Peñarol. Y venían buenos jugadores, de mucha calidad. De mucha calidad, sí. Teo, vos nombraste recién a Ariel Sánchez como delantero. Ariel Sánchez terminó jugando como central y gran central en aquel Sarmiento, ¿no? Sí, sí. Él jugaba, él llegó a Peñarol, llegó el negro y él. Los dos llegaron. Luis María y él. Mirá. Y Ariel jugaba por afuera, de izquierda, por izquierda, bien por afuera. Era fuerte, rápido, tenía potencia en la pegada y servía mucho. Después tenía una parte física, era tremendo. Bajaba, el compasudaba mucho y llegaba arriba muy fácilmente. No, tenía mucha bondad. Bueno, después lo demostró en su trayectoria en el Sarmiento, ¿no? Claro, claro. Una campaña extraordinaria. Pero porque tenía concepto y era un muy buen jugador. La verdad que con nosotros hizo muy buenos partidos. Y sí, sí, se ganaba el puesto en un plantel difícil de poder ganar un puestito de titular. Él se lo ganaba, ¿eh? Se lo ganaba y bien ganado. Sí, sí. Bueno. Para mí de los cuatro fue el equipo más importante. Mirá. Por la calidad y el desarrollo de juegos que tenía. Claro, claro, claro. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Más saludos que llegan. Luisito Monterrivianesi te manda un gran saludo. El Coti también. El Coti te manda un gran saludo. Bueno, muchos... Luisito, yo con la familia Monterrivianesi tengo unos recuerdos con todo ello. Con el abuelo, yo convivía allá en la cancha haciendo cosas. Con el abuelo de él convivía. Con su estimada pipa. Mirá. Pasó una vida entera. Tengo una vida. 58 años y 58 años pegado a Peñarol. Tengo anécdotas y recuerdo que, no sé, para... Yo digo que siempre hay que puedo hacer un libro tranquilamente. Y sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, después mi trayectoria como dirigente, luchando por el club y haciendo cosas. Y bueno, con lo que hace hoy la gente, los directores. Yo digo que tenemos una comisión directiva de chicos que están por ahí, están un poco cansados. Yo digo, no se canse que van bien, no se van bien. Hacen un montón de años. Los tienen muy ordenados. Hacen cosas permanentemente. La verdad que hemos encontrado un grupo de hombres que tienen un valor agregado muy grande para dirigir y estar empeñados, gracias a Dios. Que tenemos esa suerte de estos chicos que trabajan muy, pero muy bien. Teo, te quiero seguir con el tema de futbolista. ¿Cómo era jugar en la Liga de Suárez en esa época, cuando vos viniste, en esos años, más allá de campeonatos, más allá de rendimientos individuales, digo, o de rendimiento individual? ¿Cómo era jugar en una Liga con mucho menos equipos? Pero bueno, vos lo decías, con muchos refuerzos que se traían. Venía mucha gente de Bahía a jugar de muchísima calidad. Muchos ya los nombraste vos, ¿no? Pero, ¿cómo era el fútbol de la Liga? Ahora, digamos, la localidad se hacía valer más que ahora. ¿Cómo era el tema con el referato? Venían árbitros de Bahía también en esa época, te digo, ¿no? A dirigir. De Buenos Aires. Y de Buenos Aires. A Belnieco, por ejemplo, que fue internacional muchos años. Venían de Buenos Aires, un árbitro de primera. De primera. Y a jugar era difícil, ¿eh? Había muy buenos equipos. Muy buenos equipos, blanco y negro. Bueno, ni hablar Sarmiento. Sarmiento era un equipo que, verlo más abajo del tercer puesto, no era normal. Sarmiento era uno, dos, y de última, tres. Sí, siempre un rival durísimo, con muy buenos equipos, blanco y negro. En esa época, su característica y su calidad de juego. Deportivo era un equipo aguerrido, Deportivo Sarmiento. Cuando le tocó integrar a Arroyo Corto fue estupendo. Arroyo ganó cuatro años, tres campeonatos, o en cinco. Tenía uno de equipo imbatible, imbatible, Arroyo Corto. La verdad que traía jugadores cantidad y calidad, no solamente cantidad. Y caridad. Y la localidad de Guangueler era durísima, durísima. Ya traes un punto de Guangueler, era un éxito. Y si ganabas, te venías casi caminando. Sí, claro. Festejando. Sí, las colonias eran duras, buenos equipos. Independientes formaban buenos equipos. Traían muy buenos jugadores de La Plata, de Buenos Aires. El progreso es lo mismo. La época que tuvo de esplendor Espartillar, Deportivo Belgrano. Era un equipo íntegro de afuera casi, con la excepción de dos o tres jugadores. Entre ellos González, que fue un cinco histórico Espartillar, que después jugó.